Hola chicos, bienvenidos a otra sesión de Transbastidores en Facebook Live. Los saluda su reportera digital Catalina Mora. Y estoy aquí con Cata Lucho Borrego. Conectados y felices porque les cuento que por fin se confirmó que Lady Gaga, The Weeknd y Bruno Mars serán parte del desfile de moda de Victoria's Secret que este año promete destacar en las redes sociales porque viene con todo. Te cuento que con más de 84 millones de fans, ellos ya han comenzado a marcar tendencia con videos como estos en los que nos dan un adelanto de lo que podemos esperar en el show de París, que es la primera vez que se hace en París. Yo te digo una cosa Cata, cuando están hablando de este reparto de grandes artistas, de grandes estrellas como Lady Gaga o Bruno Mars o The Weeknd, definitivamente son más ingredientes para nosotros, los televidentes que no solamente disfrutamos de la hermosura de estas mujeres que sueñan con subir a esta pasarela y desfilar estos, pues no sé, esa ropa interior porque no sé qué otro nombre le puede dar. Y también cuando están haciendo ese desfile que esté cantando a estas grandes celebridades, se convierte en uno de los shows más esperados de verdad del año, del año, cada vez es mejor. No, y sin duda, marcado de tendencia, estamos hablando de 30 días de anticipación y ya está haciendo Trending Topic a través de Facebook, Instagram y Twitter. Es que en realidad con ese footprint que ellos tienen, lo que digan y con eso es mejor. Pero yo te quiero ver ahí a ti, no sé, de pronto. Ay, ojalá, hijo mío, pero definitivamente que yo soy más Ángel de Suelta la Sopa que Ángel de Victoria Silver. Pero como entre nosotros no hay secretos, amigos. Les cuento que otros que están marcando tendencia y han roto noticia es el posible romance entre el Prince Harry y Meghan Markle que supuestamente se conocieron hace un mes en Toronto. Sí, bueno, tú sabes que cuando reventó la noticia, cuando yo leí que estaba ocurriendo esa noticia, muchos de los entendidos del tema de las monarquías, pues ya querían encontrarle novia al hermano del príncipe William porque en realidad no ha tenido suerte en el amor a ese muchacho, ha tenido grandes y muy sonados romances con mujeres guapísimas como Crescida Bonas o Chelsea Davy, con quienes duró mucho tiempo, ambas rubias guapísimas y ahora que lo están relacionando con esta actriz que no se parece mucho a las dos mujeres con las que ya salió, pero es muy guapa y no sé, me gustaría de pronto que ella sentara a cabeza al muchacho. A mí ella me encanta en realidad, te lo juro que pienso que no tiene nada que envidiarle a ninguna de sus otras novias. Es muy famosa por su participación en el show Suits, donde hace el papel de Rachel Zayn y definitivamente tiene más de un millón de seguidores que adoran cada curva en su cuerpo. Te cuento que muchos de esos seguidores no la han dejado tranquila y han entrado a analizar cada detalle de la actriz en sus cuentas en busca de alguna prueba de este supuesto romance. ¿Ya ha parecido algo? De todo, comenzando por estas pulseras que vas a ver aquí, supuestamente son idénticas y las usan desde más o menos el mismo tiempo que están haciendo. ¿Tú sabes qué, Cata? No me parece descabellado para nada porque en muchos aspectos, también nuestros famosos, yo me acuerdo que han dado luces de un romance que están haciendo por fotografías que cada uno pone con detallitos como el tatuaje que se hicieron, o la medallita que están usando, o de pronto el paisaje de afuera del hotel. O la comida que les gusta. Megan compartió esta imagen que vas a ver aquí de dos platanitos, que ha logrado que bauticen al Príncipe Harry como el plátano inglés. Oh, el Príncipe Plátano. Pues mira, puede tener una doble lectura. No, puede tener varias lecturas, la verdad es que parece que este tema solo comienza y será trending topic por bastante, bastante tiempo. Aquí estaremos soltándole la sopa. Me imagino que sí. Hablando de realesas, Luchito. A ver, ¿me vas a hablar de verdadero? Los verdaderos reyes, más o menos, más o menos, por ahí vamos, por ahí vamos. Toda la realeza de la suelta a la sopa. Don Francisco y Jimmy Fallon también nos sorprendieron. Claro, realeza total. Mi amor, y realmente qué buena voz tienen. Mira nada más un poquito de lo que fue su presentación anoche en el Jimmy Fallon Tonight Show. ¡Gracias! ¡Ay, qué voz! Mira, oye, Cata, pero tú sabes que no me sorprende para nada las dotes como cantante de Don Francisco porque yo no sé si tú lo sabes, si tú lo recuerdas, pero Don Francisco, no solamente que tiene una muy buena voz que lo está demostrando aquí, sino que también él grabó su propio disco. Y tú sabes, no me sorprende para nada este tema, no me sorprende para nada verlo con esta interacción con Jimmy Fallon cantando, sino que no te sorprendería si lo ves también actuando hasta en una de las superproducciones de Telemundo. No me tiene, porque quiere actuar. Él todo lo que quiere lo puede hacer, eso es una verdadera estrella de la televisión y un orgullo de nuestra casa Telemundo. Pero hablando de orgullos de Telemundo, nuestro show está que arrasa, mi amor. Está que arrasa. Te cuento que esta tarde, chicos, les vamos a tener tremenda exclusiva con nada más y nada menos que Alicia Machado. Gracias a ti, Luchito. Bueno, gracias a Alicia más bien, porque no me esperaba esto justo después de que la tarde de ayer hubiera tenido pues esta participación tan importante en uno de los días más fuertes de la campaña de Hillary Clinton para lograr la presidencia de los Estados Unidos. La haya invitado para que diera unas palabras aquí en el estado de la Florida y pues obviamente yo que soy cercano a Alicia, le mandé un mensaje expresándole mi admiración, mi orgullo y ella me contesta que estaba justo aterrizando en la ciudad de Miami. Pues ni corto ni perezoso me fui a la casa de Alicia Machado con cámara en mano y le saqué una de las declaraciones más importantes que yo creo que puede definir la contienda electoral de este país, Cata. Ay, muchachos. Y todo esta tarde. Todo esta tarde, no, todo en minutos, muchachos. Así que vayan poniéndose cómodos, agarren lo que tengan que agarrar y no se muevan y aprender ese televisor porque hoy venimos cargados de sorpresas como esta nota que te voy a dar en exclusiva para ustedes, muchachos. Larry Hernández nos tiene tremenda exclusiva solo para Suelta la Sopa y aquí nosotros les tenemos un adelanto VIP para que vean que esta tarde hay zafarrancho. Veamos. Larry, muchísimas gracias. En verdad que te agradezco en el corazón que abras este espacio para nosotros. Y ya que estamos contigo, quisiera que tú a tu gente que realmente le importas, que te ha seguido y que te ha apoyado, nos expliques cómo está el proceso legal. O sea, primero era una demanda criminal, lo cual había cargos y esos cargos se quitaron y quedaron a cargos menores, donde fuera de desorden público, algo así. Mira, Cata, Larry Hernández no solamente abrió las puertas de su corazón nuevamente, pero por primera vez abrió las puertas de su casa para Elisa Beristán y para Suelta la Sopa, donde va a estar revelando no solamente uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue cuando estuvo privado de la libertad, sino también cómo va este proceso, cómo lo está pasando y lo que ocurrió recientemente, que pues obviamente definió el proceso, pues obviamente que se le estaba siguiendo. No, no, tremendas exclusivas, muchachos, y eso solo es un pequeño adelanto de lo que viene esta tarde. Así que, muchachos, ya saben, los vamos a estar esperando para disfrutar juntos de este maravilloso show, que es su show. Y para cerrar con broche de oro, no podemos dejar de mandarle un feliz saludo de cumpleaños a Carlos Mesber, nuestro queridísimo productor y amigo que está cumpliendo años. Felicidades, Carlos, tú sabes todo lo que te queremos, lo que te admiramos, y que necesitamos mucho más de ti, de tus consejos y obviamente de tus comentarios tan graciosos que tanto nos alegran el día. Nelly, otros que están cumpliendo años el día de hoy es David Shimer, The Friends, yo soy súper fan de esa serie, que está cumpliendo 50 años de edad, él hacía el papel de Ross. Y Nelly, el rapero Nelly, que también está ya mayorcito, ¿cuántos años crees que está cumpliendo? No sé. 42. Bueno, sí, está bien, para tu edad yo creo que todos los que pasan los 30 son mayores. Definitivamente, muchos cumpleaños, muchachos. Si ustedes están cumpliendo años, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales para también mandarles unas felicitaciones. Los volvemos a ver este viernes aquí en su sesión de Tras Vestidores Suelta la Sopa.